Hola, somos Max, productor, Hannah, camarógrafo, y Cecil, y Alex, guionistas y directores de Los Muertos No Beben Té. En alemán, abrechnung am Totenbet. Como adolescente para mí no hubo nada mejor que Spaghetti Western. Nunca tenía bastante de Clint Eastwood, Franco Nero, Lee Van Cleef, Gianni Garco, George Hilton, Klaus Kinski, Fernando Rey, Aldo Sambrell, Fernando Sancho, pero basta ya. Podéis ver que ni puedo poner en palabras cuánto valoro que nuestra película está en el Almería Western Film Festival. Y me rompe el corazón que no podemos acudir personalmente a la proyección. Sin embargo, os deseamos un festival maravilloso y enviamos muchos saludos cordiales. Que os divertíos con abrechnung am Totenbet. Servus. Ciao. Ciao.